Fume compadre Ya se nos va la juventud, fume compadre, fume y recuerde, que yo también recordaré, con el alma la quería y un negro día la abandoné. Voy sin poderla olvidar, atormentado por la pena, ella juró que era buena y no la quise escuchar, de nada sirve guapear. Cuando es onda la metida, pobrecita mi querida, toda la vida la he de llorar, y ahora compadre arrepentido, quiero olvidarla y no la olvido, si hasta parece que ella se mece, entre las nubes de humo azul, fume compadre, fume y recuerde, quiero olvidar mi ingratitud. Al ver hoy que como el humo, se desvanece la juventud, voy sin poderla olvidar, atormentado por la pena, Ella juró que era buena, y no la quise escuchar, de nada sirve guapear, cuando es onda la metida, pobrecita mi querida, toda la vida la he de llorar.